Izquierda Unida ha defendido en el Pleno Ordinario de la Diputación de Cádiz en el mes de septiembre una moción de rechazo al nuevo proyecto de parque eólico marino flotante Poseidón y que se situará frente a los términos municipales de Conel de la Frontera, Barbate y Bejer, a unos 25 kilómetros de la costa gaditana. De manera paralela a este rechazo que solicitará Izquierda Unida, su diputado provincial Ramón Galán pedirá que se active la plataforma contra la instalación de parques eólicos frente al mar de Trafalgar, conjuntamente con los ayuntamientos de Bejer y Barbate, así como con los numerosos colectivos y entidades locales y comarcales. Desde la formación izquierdista defiende las energías renovables y limpias en un momento de transición ecológica y con los efectos del cambio climático mostrándose con evidencia, pero no están de acuerdo con que se instalen en cualquier lugar y perjudiquen a otras actividades económicas y al medio ambiente. La moción de Izquierda Unida considera que la pesca artesanal y las almadrabas pueden verse perjudicadas por la perturbación de los aerogeneradores y el entramado de cables que los uniría y evacuarían a tierra a las subestaciones eléctricas. Han recordado que los atunes pasan por la costa catetana hacia el Mediterráneo para el desove, un recorrido que realizan durante miles o cientos de años y que, si las condiciones de las aguas varían, bien por obstáculos artificiales, por ruido, turbiedad o cambio en las temperaturas de agua generados por el parque eólico, esto puede poner en riesgo la actividad de las cuatro almadrabas existentes, las de Conil, Barbate, Zahara y Tarifa y los cientos de apuestos de trabajo que generan.